Comenzamos con el Look Fair Bueno, empezamos con los anteojos que me encantaron Estos modelos divinos Valeria Maza Son la nueva colección de Valeria Maza Como verás con el sobrecito que lo usas después Que quedan divinos Estos por supuesto lo encontrás en Ilusión Óptica Besos a las chicas divinas que me traen siempre Las mejores propuestas Para ustedes acérquense porque hay de todo en el local